La que le quitas todo, estabas batallando un manitaje. Eh, pero yo me echan que me ha ponido tres años y te ha pesado que era de dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Ves por qué? Si se nos tiran. ¡Una que le quitas todo! ¡Estada! ¡Una que le quitas todo! ¡Una que le quitas todo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!